Lo firmaron por cinco años. Independiente del Valle, están buscando venderlo a Independiente del Valle, por ahí algún otro equipo. Lo firmaron por cinco años. Déjenme saludar a Flor Alfaro, está con nosotros y nos metemos de lleno a las novedades del Barcelona. Flor es la portavoz justamente de compartir con nosotros esa información. Bienvenida Flor, como siempre, buen día. ¿Qué tal Carlos Víctor? ¿Cómo está? Buen día. Un abrazo para los compañeros también y en especial para toda la gente que está a esta hora en sintonía y conectada a través de Radio Diblu, de Caravana y también del Toque. Hablando de Barcelona, Carlos Víctor, el equipo de Célico, que en este miércoles entrena a doble jornada, están realizando los jugadores lo que se llama media concentración y están enfocados al 100% en el inicio de la segunda etapa de este fin de semana. Se preparan para recibir al Delfín, el equipo de la Ciudad de Manta, este domingo a las 19 horas en el Estadio Cristian Benítez. Como lo estuvimos informando en las últimas horas, estarían inscritos para esta semana tanto Fidel Martínez como John Jairo Cifuente. Así que la expectativa de ver si el cuerpo técnico decide que estos dos refuerzos debuten oficialmente este fin de semana. Oiga, ¿debutan este fin de semana? Sería lo más probable y lo que creo va a pasar. Anticipamos el ataque de Barcelona con Jonathan Perlaza corriendo por derecha, por banda izquierda Emanuel Martínez, por el centro Fidel Martínez y en punta John Jairo Cifuente. Lo que anticipamos podría darse, pero como Emanuel Martínez tiene COVID, correcto, tendrá que ir Fidel Martínez, entiendo, a un lado, Díaz por el centro y Perlaza por el otro, o Erick Castillo por una banda, Perlaza por la otra y por dentro Fidel Martínez. Es un detalle, o sea, es irrelevante. ¿Estamos moviendo las piezas nosotros? El día del partido, para ir a Quito, me lo topé al Beto en el aeropuerto y me ratificó que lo de Emanuel no era COVID, que él tiene un cuadro viral. Pero la novia, perdón, la esposa. Que la mujer había dado positivo y me decía, pero nosotros le hicimos pruebas y él no tiene COVID. Pero la prueba que subió la esposa de Emanuel Martínez era de COVID positivo. Yo te digo lo que me dijo el Beto. Igual que Flor lo ratifique, pero a mí el Beto fue un cuadro viral. Hoy están esos informes a veces, no es que no son verídicos, sino cambiantes. José el otro día dio positivo. Se fue a hacer la prueba al otro día y salió negativo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Un falso negativo, sensei. ¿Sabes qué es lo que pasa? También hay muchos casos de influenza, de faringitis, hay muchos virus. Pero Flor, a mí lo que me dijo el Beto es que COVID no era. Claro. Barcelona Sporting Club siempre se maneja comunicando todo en sus redes oficiales y comunicaron que era un cuadro viral. Igual damos la buena noticia que Emanuel Martínez se está recuperado. Hoy volvió a entrenar. Así que podría estar para jugar este fin de semana. Y así Jorge Celico Lurquí. Correcto. Si está recuperado y responde bien de aquí al sábado, firmen que será titular el domingo antes del fin.